Fue el propio Pelé quien decidió organizar su funeral y el astro del fútbol quería que estuviera abierto al público aquí sobre el césped del Estadio del Santos, un equipo que lo entronizó como el rey del fútbol. El público en general y personalidades llegaron hasta este lugar para despedirse y se esperaba especialmente a un político, el nuevo presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que llegó alrededor de las nueve de la mañana hora local con su esposa Yanja y un importante dispositivo de seguridad. Durante su visita se ofreció un acto religioso en memoria de Pelé. En medio de su enfermedad que transitó durante la crisis del COVID-19, Pelé firmó una camisa del Santos con el número 10 para Jair Bolsonaro, lo que generó en la época polémica, a pesar de que nunca mostró su apoyo a la hora presidente. La visita de Lula es vista como un momento de unión entre los brasileños y su nuevo mandatario en torno a un tema que los une el fútbol después de meses de campaña presidencial y división política. Luego de una procesión que conduce el cuerpo de Pelé hacia el cementerio vertical más alto del mundo, los restos descansaron en su última morada. En vida, el futbolista eligió este lugar al considerarlo un cementerio no deprimente, como se lo dijo en intimidad a su familia. Un cementerio que sin duda se convertirá desde mañana en un lugar de peregrinaje para los aficionados al fútbol de todo el mundo.